hola amigos qué tal cómo está una vez más confesión quispe bueno hoy vamos a armar un puño un puño de casaca o un puño de parca como lo ven es una tela de ípora algunos conocen como impermeable es una tela engomado la medida medida de puño es 36 centímetros 36 por 13 centímetros ya 13 bueno este puño va a tener una traba ya tenemos preparado para la trabajo vamos a ver sobre las 17 y por acá 20 va a ser elástico por el lado del elástico primero vamos a costurar esta parte para que sea más fácil son dos puños y vamos a palmar esta parte vamos a coser de la punta ya para que una más más rápido después el último vamos a cortar de acá va a ser un puño y otro puño ya de izquierda a derecha para hacer más rápido hemos costurar esta parte elástico vamos a poner nuevamente coloca un elástico del puño para ambos lados 15 centímetros 15 15 30 sería pero como se trata la talla pequeña vamos a colocar 28 centímetros ya ya lo que acá tiene un piquete y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como lo ven, solo nos falta pegar acá un velcro. Gracias.